El Centro de Adultos Fátima de Marchena ha abierto ya su plazo de matriculación para el próximo curso. La oferta educativa de este centro abarca desde la formación básica a la preparación para acceder a la universidad, pasando por el español para inmigrantes o la informática, entre otras materias. Para matricularse en este centro, los interesados solo tendrán que aportar una fotocopia del DNI. El Centro de Adultos Fátima de Marchena ofrece formación básica, informática, inglés básico, español para inmigrantes y formación para la prueba libre en graduado en secundaria y para el graduado en secundaria para adultos modalidad TAE, así como para acceder a la universidad o al grado superior. Para obtener más información se puede acudir al propio centro, en la senda ancha, de 9 de la mañana a 2 de la tarde.